Julio César Quiñones es el nuevo gobernador de la provincia de Guayas. Y como lo dije, cualquier declaración que pueda poner en duda, que pueda poner en riesgo, incluso comprometer de alguna manera este aspecto, no puede ser permitida. Entonces, eso es lo que ha sucedido con Ronda Panchana, precisamente él presentó su renuncia a la gobernación. Por eso, porque no existen todavía los informes que sustentan tal posición.